¡Estas son las buenas noticias de cuarto de primaria! ¡Bien! Hola, bienvenidos al Teleriario de las Buenas Noticias. Yo soy Idee. Y yo soy Laura. Estas son las buenas noticias de hoy. Han puesto carteles en el seo de la pared para los niños que tienen dificultades auditivas. Ahora vamos con nuestro reportero José. Hola, estamos aquí en el seo de la pared que le vamos a preguntar a los compañeros qué están haciendo. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Loreley. Estamos poniendo estos carteles aquí porque nos parece muy bien. Hola, me llamo Anthony y me parece muy bien para los niños que tienen dificultades auditivas. Devolvemos la conexión. 3, 2, 1. Me llamo Alon. Y yo me llamo él. Hoy seguimos con el Teleriario de las Buenas Noticias. Han traído un nuevo libro a la Bipetén. Contra la violencia de género el 25 de noviembre. Estamos con nuestra reportera Ilem. Hola Nia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué libro estás leyendo? Uno contra la violencia de género. ¿Te gusta? Sí, mucho. ¿Lo recomendarías? Sí. A muchos personas. Hola, me llamo Oscar. Y yo me llamo Mar. Y hoy vamos a volver con las noticias buenas del cielo de la pared. Hoy les vamos a hablar un poquito de lo que ponen cuando llueve y todas esas cosas. Han puesto puzzles y música y los niños están muy contentos. Están bailando, cantando, jugando, divirtiéndose a tope. Y ahora les vamos a pasar con nuestra reportera Eliana. Hola, hoy vamos a hablar con unos compañeros de la pared que están montando unos puzzles. Hola, ¿cómo se llama? Cantota. ¿Te gusta la idea de montar puzzles a tu cuadro de lluvia? Sí, nos gusta mucho. Muchas gracias, Jerox. Adiós. Adiós. Y cuando llueve, nos pone música en el pabellón. Continuamos con el telediario de las buenas noticias. Hoy, en este telediario, tenemos las noticias de que han puesto tablets en el C.O. La Pared, en primario, con una aplicación que se llama Innovamart. Con esta aplicación aprendemos matemáticas y nos la pasamos súper bien a la vez. Conectamos con nuestra reportera, Nerea Mesa Romero, que va a entrevistar a un alumno de cuartos de primaria. Hola, vamos a entrevistar a un alumno de cuartos de primaria que está utilizando las tablets. ¿Qué te parece la nueva aplicación de Innovamart? Está muy guay y así aprendemos más y nos divertimos mucho. Volvemos con el plató. Pues sí que es buena idea la de poner tablets con esa aplicación tan chula, ¿no, Rochir? Pues sí, la verdad es que me ha encantado. Y así concluye la noticia que hemos contado. Nosotros nos despedimos, pero todavía continuamos con más. Estas son las buenas noticias de Quinto B. ¡Tracias! Hola, continuamos con el telediario de las buenas noticias en el pueblo de Codelalto. Soy Ditiara. Y yo, Nathan. Y el otoño ha llegado a Codelalto. Todo está cubierto de naranja y es un placer caminar por él. Los campos están súper preciosos. Vamos a pasar con una compañera que está en el campo. ¡Conectamos! Buenos días, compañeros. Hoy hemos contactado con una vecina de Codelalto para saber su opinión sobre este otoño. Me gusta porque hay árboles muy bonitos y significa que ha llegado el otoño y me encanta comer castañas. Bueno, eso ha sido todo. Devolvemos la conexión. Hola, soy Mayale y vamos a continuar con las noticias de Codelalto. Sean bienvenidos a... Al telediario de las buenas noticias. Hoy vamos a seguir hablando sobre las lluvias. Dima. Vemos que la gente está muy contenta con los tiempos. Vamos a comunicarnos con un compañero nuestro. Hola, me llamo Sante y os voy a decir el tiempo que ha hecho esta semana. Esta semana ha llovido mucho, por lo que la mayoría de las personas se alegran, pues ha hecho mucha sequía estos últimos meses. Ahora vamos a entrevistar a Adrián a ver qué opina. Estamos con un compañero Adrián que le gusta la naturaleza, los jardines y las plantas. ¿Qué opinas del tiempo de ICO? Me parece muy bien que esté lloviendo, para que las plantas crezcan y no estaré enseguida otra vez. Y bueno, me gusta que haya. Es la opinión de Adrián. Hola, continuaremos con las noticias de aquí. Yo me llamo Nicoleta Alonso y estoy con mi compañera Eridania. Hola. Nuevamente han abierto la Plaza del Buen Viaje y han construido un parque para que disfrutemos. Vamos a pasar con una compañera que nos va a explicar el proceso. Hola, estamos con una compañera que vive cerca de la plaza. Vamos a ver qué dice de la plaza. A mí me gusta que ya hayan restaurado el parque para que los niños puedan jugar y estar con un amigo. Eso es todo. Devolvemos la conexión. Hoy estamos con Adriana, una antigua alumna del CEO La Pared. Hoy la vamos a entrevistar. ¿Han cambiado muchas cosas del CEO La Pared? Hola a todos y a todas. Pues la verdad que primeramente tengo que agradecer que me hayan dado la oportunidad de volver al centro en el que crecí. La verdad que han cambiado las cosas, pero las instalaciones siguen siendo las mismas. De hecho, todavía paso por las aulas y por los pasillos y me siguen traiendo millones de recuerdos que viví yo durante mi infancia. Sí, es verdad que a día de hoy todavía perduran ciertos maestros y maestras que me enseñaron a mí durante mi infancia, pero me estoy encontrando con nuevas metodologías innovadoras que en mi momento no tuve la oportunidad de vivir y eso evidentemente es bueno. ¿Y le gustaba mucho estar en este colegio? Pues la verdad que cuando era pequeña no sabía cómo era el resto del colegio, pero sí es verdad que yo venía a clase muy contenta, muy motivada, con muchas ganas de aprender y creo que eso es lo más importante, que los niños vengan a clase con muy buena ilusión y con ganas de aprender muchas cosas nuevas. ¿Qué recuerdas del proyecto Museo? Pues la verdad que se me vienen a la mente muchos recuerdos, sobre todo diferentes dinámicas que permiten al alumnado socializar entre sí, aprender diferentes conceptos pero de forma lúdica y como futura maestra creo que es una enseñanza que se debe transmitir en el alumnado no solo con un corto periodo, que en este caso pues contamos nada más con una semana para realizar este proyecto, sino también se debe llevar a cabo creo pues todo el curso porque como dije antes es una nueva forma de aprender y de socializar, realizar diferentes actividades donde ustedes pues también llevan a cabo diferentes competencias. Muchas gracias por respondernos a todas estas preguntas, nos daba mucho interés y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por las preguntas que me han hecho y vuelvo a repetir con lo mismo que dije al principio, para mí es un honor estar en el centro que me dio crecer. Estas son las buenas noticias de... ¡Quito! Hola, seguimos con la televisión de las buenas noticias, yo me llamo Maran y mi compañero se llama Paula. La noticia es que ha empezado a nevar en el Teide. Ha empezado a nevar en el Teide, conectado con nuestra reportera Mía. Aquí estamos en el pueblo de Ico del Alto, observando los primeros copos de nieve que han caído en el Teide. Estamos aquí con Samuel. ¿Cómo ha sido vuestra reacción? Bueno, nos hemos sentido felices al ver los primeros copos de nieve caer en el Teide, ya que eso significa que tenemos agua en los manantiales para poder beber. Ok, me encantó tu reacción, conectamos con el plato. Hola, bienvenidos al Teide diario de las buenas noticias. Yo soy Aria y esta es mi compañera, Dano. Las noticias de hoy van sobre la replantación de árboles que se perdieron por el incendio que hubo en la isla Tenerife. Aquí los dejamos con nuestra reportera Carla. Conectamos con nuestra compañera. Hola, estamos aquí con nuestras compañeras Zona y Nara, que se han ofrecido voluntarias para replantar los árboles. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Aynara? La pasé bastante bien. Fue una experiencia maravillosa. Y ahora vamos con nuestra otra compañera. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Zona? La verdad es que me emocioné mucho, ya que estamos ayudando a la naturaleza. Gracias por su respuesta. Volvemos al plato. Conectamos. Yo me llamo Cassandra y aquí estoy con mi compañera. Laura, hoy tenemos a nuestros compañeros, a Glut, a Mario y a David. Con dos invitados que se llaman Baltasar y Salvatore. Dos artistas del proyecto Muse. Vamos a ver la entrevista. Hola, yo soy David y estamos en el colegio de Cero de la Pared con dos invitados muy importantes. Me llamo Salvatore y Baltasar y vamos a hacer unas preguntas. Baltasar, ¿qué querías ser de pequeño? ¿De pequeño? ¿Qué querías ser? Pues la verdad que no lo tenía muy claro, Mario. De pequeño quise ser muchas cosas. Yo creo que por eso me gusta esto de ser actor, porque siempre he querido hacer muchas cosas. Un día quería ser administrativo, trabajar en un banco. Otro día quería ser piloto de carrera. Otro día quería ser astronauta y así me inventaba cosas. Jugaba a ser indio, a ser cherry, jugaba un montón de cosas, transformándome y convirtiéndome en personaje. Yo creo que desde pequeño, sin yo saberlo, ya tenía innato como que lo que me gustaba era interpretar. Y ahora una pregunta para Salvatore. Salvatore, ¿qué querías ser de pequeño? Bueno, de pequeño realmente, bueno, ya más o menos me gustaba la pintura, dibujar y tal, pero la verdad yo quería ser futbolista. Porque como soy de Nápoles, entonces digo, bueno, voy a echar una manita a mi equipo, a ver si me pillan y tal. Porque al final no pude ser y nada, y empecé a pintar y tal. Y digo, bueno, también me gustaba ser profesor. Entonces, bueno, aquí me hemos fundido las dos cosas. Muchísimas gracias a todos. Contigo. Salvatore, ¿cuándo empezaste a sentir el pasión al arte? Muy temprano, muy temprano. Recuerdo que el director de la guardería en Nápoles, donde nací, llamó a mi madre y dice, mira, es un niño, es uno que pinta muy bien, es un dotado en arte. Y bueno, tiene que hacer algo, tiene que estudiar arte. Bueno, total que cuando ya llegué a Milán, que la familia se trasladó allí, y bueno, empezamos a tener un poco, pero no pude ser, porque tuve que trabajar, estudiar. Y a poco a poco saqué luego la carrera de arte. Pero fue muy temprano, muy temprano. Ahora recuerdo también dibujo. Era una trinchea con un tanque de guerra, que era algo, no es para un niño pequeño de seis años, pero, bueno, quizá me había llamado la atención, quizá cual conflicto en el mundo. Y una pregunta para Baltasar. Sí. ¿Has sido gracioso desde que eras pequeño? Gracioso. La verdad es que es una habilidad que me he tenido que trabajar, ¿sabes? Porque en el cole, yo cuando estudiaba, de pequeñito, yo era muy bajito, muy chiquitito. Ahora soy un poco más grande, pero era muy pequeñito. Entonces, claro, para que los niños un poco no se metieran mucho conmigo y tal, pues elabore o desarrollé un poco el sentido del humor. Y siempre estaba contando chistes, siempre estaba contando anécdotas y tal, para que dijeran, ¡ay, qué gracioso es! Y me dejaran un poco en paz, ¿sabes? Entonces fue como un arma de defensa lo que utilicé en aquel momento el humor. Y me ha acompañado durante siempre, la verdad que sí. Y creo que es una manera de tomarse la vida con humor. Hay que estar feliz y tomarse la vida un poco así, como riéndose todo el rato. Sí, sí, verdad que dicen muchos periodistas en situaciones muy de conflicto, de problema, que adelante el peligro sacan la sorisa. Totalmente. Bueno, puede que no te maten esto. Claro, ¿verdad? Sí, sí. La sorisa, no sé que siempre es una buena presentación, para socializar y tal, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Oye, muchísimas gracias por las preguntas. Gracias, ¿verdad? Es una llamada muy bonita, muy íntima. Muchas gracias. Un aplauso para... Podemos entrar, ¿no? Hola, buenas, bienvenidos al telediario Buenas Noticias. Yo soy Laura y es María. Hoy vamos a hablar de las donas de Corralejo en Fuerteventura. Le vamos a pasar a nuestra compañera Emma, que le va a preguntar a Samuel. Hola, ¿has ido alguna vez a las donas de Corralejo? Sí, y me encantó, y me encantó cuando tú vas ahí. ¿Tienes familiares ahí? Sí, tengo un tío y primo. ¿Te gustó la experiencia? Sí, me encantó y lo recomiendo mucho. ¿Volverías allí? Sí. ¿O paso con vuestras compañeras? Por... El niño, por favor. Continuamos con el telediario de las Buenas Noticias. Yo soy Daniela y hoy, junto a mi compañera Fona, vamos a hablar sobre la isla de La Palma. Así es, Daniela. Hablaremos de las carreteras y casas que están construyendo para las personas que tuvieran que abandonarlas. Y ahora conectamos con nuestro compañero en el exterior. Así es. Hoy estamos aquí con una de las compañeras a ver qué le parece la reconstrucción de las carreteras y casas de La Palma. Me parece muy bien, porque es muy necesario para la gente que ha perdido las casas y las carreteras por la culpa del volcán. Ahora, hoy continuamos con las noticias. Estamos con una compañera que ha ido a visitar el Poema del Mar. Le vamos a preguntar cómo le ha parecido. ¿Cómo te ha parecido el Poema del Mar? Me ha gustado mucho, es muy grande. Hay un montón de especies marinas. Y tan bien, él lo recomendaría mucho, porque es el más grande de Europa. Gracias por la información. Hola, hoy estamos aquí con el telediario de las Buenas Noticias. Yo soy Héctor y ella es Indara. Hoy nos vamos a hablar sobre Lanzarote y sus antigüedades y su museo. Y ahora les pasamos con nuestro compañero Mario para que nos cuente su experiencia. Hola, estamos con una persona que ha ido a Lanzarote y le vamos a hacer un par de preguntas. ¿Qué es César Manrique para ti? Para mí es un ídolo porque ha conseguido conservar la naturaleza en Lanzarote con la reserva de la biosfera. ¿Te gustó el museo de César Manrique? La verdad es que sí, porque tiene muy bonitas obras y me encantó la casa. Devolvemos la colección a nuestros compañeros del interior. Estas son las buenas noticias de... ¡Certo B! Hola, continuamos con el telediario de las Buenas Noticias. Mi nombre es David y hoy me acompaña conmigo mi compañera... Aynana. ¿Te has esperado la nueva noticia del alumbrado de Tenerife? Ah, sí. Dentro de unos días se empezará el alumbrado de la isla de Tenerife. Ese mismo día habrá un maratón para la gente que lo necesite. Y ahora conectamos con mis compañeros Marta y Gabriel. Hola, compañeros David y Nara. Estamos aquí con una ciudadana de la isla de Tenerife llamada Marta. Y a continuación le haremos un par de preguntas. Bueno, Marta, cuéntame. ¿Te gustaría ir al nuevo alumbrado de Navidad de la Laguna? Sí, me gustaría. El año pasado estuvo muy guapo y con muchas luces. Sí, estoy contigo. El año pasado estaba muy bonito. Y bueno, cuéntame. ¿Te gustaría ir al maratón deportivo para ayudar a los pobres? Sí, porque me gusta hacer deporte y ayudar a la gente. Hola, seguimos con el telediario de las buenas noticias. Mi nombre es Kirio. Y el mío es Román. Vamos a contarles una buena noticia sobre la isla de Tenerife. Ahora todos los cines de Tenerife están mucho más baratos por el Día del Espectador. Algo que le parece muy bien a los amantes del cine. Conectamos con nuestra compañera danesca y Carla. Efectivamente, Kiria. Ahora tenemos aquí a una de las aficionadas del cine. Dígame, ¿qué le ha parecido esta innovación? A mí me parece genial ya que estamos, ya que sales mucho más barato y cada vez que vienes con una familia tuya, pues te sale mucho más barata la entrada. Devolvimos la conexión con el platón. ¡Shh! ¡Que no escucho! Hola, seguimos con el telediario de las buenas noticias. Aquí yo me llamo Yureima y este es mi compañero que se llama Jorge. Él tiene una noticia que contarle. La noticia es que el tinerfeño Enrique Cruz ganó el sábado 18 de noviembre el campeonato de Canarias de Rally. Vamos a conectar con nuestros compañeros para que nos informen más ampliamente. Hola, buenas. Estamos aquí con César, un aficionado del rally. ¿Qué te ha parecido que Enrique Cruz haya ganado el campeonato de rally 2023? Para mí me ha parecido muy bien, ya que aparte de que se lo merecía, es de aquí, de la isla Tenerife. Pues hasta aquí volvemos con el plato. Hola, bienvenido al telediario de las buenas noticias. Yo me llamo Cristian y yo Adrián y les vamos a contar una noticia. En Tenerife se basa en una recogida de ropa para las personas migrantes que vienen a impater a las islas Canarias. Esperemos que esas personas no necesiten de asuntos médicos y que vengan en buen estado. Deseamos que todos tengan lo que quieran. Y ahora les pasamos con nuestras compañeras. Hola, buenas. Soy Carolina y estamos aquí con Adriana, que es una de las ayudantes de las cosas benéficas. ¿Por qué ellos llegan en tan mal estado? Hola, sí, la verdad es que llegan en muy mal estado porque la travesía es muy larga. Imagínate estar más de tres días en una barquita con más de 40 personas. Bueno, hasta aquí he llegado el programa. Adiós. Estas son las buenas noticias de Primero de Aézoba. Hola, sí, me he quedado. Hola, continuamos con más nuevas noticias. Mi nombre es Marta y mi compañero Aaron. La información que tiene mi información, Aaron, es que Madrid acepta inmigrantes que mandan a Canarias a un centro especializado. Conectamos con Adriana Chávez. Hola, estamos aquí con dos personas para hablar de los centros especializados tanto en Canarias como en Madrid. Dígame cómo está el centro de Canarias. Las instalaciones están bien, pero el problema es que no hay bastantes habitaciones para ellos. Vale, dígame cómo es el centro de Madrid. Tiene más instalaciones que el centro que tenemos a Tormento y Canarias y tiene muchas más oportunidades para los migrantes que se mudan allí. Vale, muchas gracias. Reconectamos con la central. Hola, yo soy Yocelyn y a mi lado está mi compañera Nairo. Vamos a hablar de las mejoras de los juegos de la Playstation 5. Las mejoras son un reconocimiento facial para que los menores de edad no jueguen juegos no aptos para su edad. Conectamos con nuestros compañeros. Estamos aquí en un centro de informática con dos programadores de la Playstation 5 y nos van a hablar de su sistema de reconocimiento facial. El sistema de reconocimiento facial es una buena idea para los niños menores de edad. No se metan en juegos donde no deben. A ver, usted señor, ¿qué opina? Para los menores de 18 años no les recomendaría jugar estos juegos porque pueden ser muy peligrosos. ¡Oh, Dios mío! Hola, continuamos con las buenas noticias del telediario de hoy. Estos son los reporteros Jan, Mateo y Esa Irobeli. La noticia que les vamos a dar hoy es que un youtuber donó dinero para hacer 100 pozos de África. Pasamos con las reporteras Tierney. Estamos con dos personas que tienen la coqueocina. Yo soy seguidor del youtuber y la verdad me parece muy bien lo que estoy haciendo. Por eso le voy a dar like al video y lo voy a seguir. Me parece muy bien lo que está haciendo por las personas de África. Estas son las buenas noticias del primero de la ESOB. Y seguimos con más noticias. En el telediario de buenas noticias. Yo soy Aridane con mi compañero... Ángel. La noticia beneficia a las personas que tengan diversidad funcional. Han construido una rampa en la entrada del colegio. Se la pared para las personas que tengan diversidad funcional. Y también estamos construyendo un parque calis técnico para las personas que quieren hacer deporte. Seguimos la conexión para mi compañero Dayron Barrio. Dayron, ¿qué estamos grabando? Aquí estamos en el colegio Oseo la Pared para presentaros el parque calis técnico que están haciendo. Y la rampa de diversidad para las personas de diversidad funcional. Aquí tenemos a un alumno. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Marco. ¿Qué opinas de esta rampa y el parque calis técnico? A mí me parece muy bien porque ya hacía falta. Hace caso que alguien venga con diversidad funcional. Y pues también hacía falta para hacer deporte y también servirá para jugar. Y ya está. Muy bien, me parece muy bien Marco. Muchas gracias por tu ayuda. Sí, la verdad es que a mí también me parece muy bien lo de que hagan una rampa y un parque calis técnico. ¿No te parece, Valeria? Sí, a mí me parece bien. Y esperemos que lo terminen pronto. Eso es verdad. Y a ver si lo terminan para nosotros probarlo y a ver si está bien. Nos encontramos en el centro de la pared con todo de los obreros. Hola, buenos días. Mi nombre es Josué. Y nada, aquí estoy con mi compañero haciendo unas mejoras para el colegio porque hacía falta, la verdad. Y siempre es bueno retomar cositas que se van deteriorando con el tiempo. Muchísimas gracias por tu ayuda. Buenas, bienvenidos al telediario de las buenas noticias. Mi nombre es Abraham. Y mi nombre es Nicolás. Y hoy les vamos a informar sobre un concurso realizado en el cielo de la pared de las puertas de Halloween. Conectamos con nuestro compañero. Gracias compañero. Yo me encuentro en el cielo de la pared y me acompaña el delegado de primero B. ¿Cómo estás Hugo? Yo estoy muy bien y la verdad estoy bastante de acuerdo con la decisión de los maestros porque es una apuesta muy bonita, incluyendo también a la de tercero B, que las dos son bastante bonitas. ¿Y si me hicieron encima la apuesta de vuestra clase? Sí, la verdad que sí y estuvo bastante bien. Bueno, muchas gracias Hugo. Os paso la conexión con mi compañera Meli. Gracias Jesús. Y ahora aquí me encuentro con mi compañero Pedro de primero B. Dime Pedro, ¿qué te ha parecido lo de las puertas de Halloween? Me ha parecido muy importante y bonito. Aunque este año ha ganado la puerta de la momia, la más bonita de todas. Es espectacular. Bienvenidos al telediario de las Buenas Noticias. Yo soy Gabriela Suárez y estoy con mi compañera... Carolina Rivero. Hoy vamos a informarle que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado un préstamo a las personas que viven en la calle. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues me parece muy bien de parte del Cabeldo de Tenerife y pues que muy contenta por las personas que tienen esta oportunidad. Estamos al pie del edificio de las personas dedicadas. ¿Qué contacto tiene usted con las personas dedicadas? Es una amistad que tengo desde hace mucho tiempo. ¿Usted cree que a su amistad le ha ayudado el dinero y el techo? Sí, muchísimo, porque es una persona que tiene hijos y ya tiene un sitio donde poder que sus hijos estén bien en ese sitio. Muchas gracias por su tiempo. Cambiamos la conexión. Estas son las buenas noticias de... Segundo de AESO Paz. ¿Qué? Seguimos con el telediario de las buenas noticias. Nosotros somos Segundo AES y les venimos a contar una noticia cultural. ¿Cuál es la noticia, Nayara? Bueno, la noticia trata sobre un concierto benéfico que va a recaudar fondos a una ONG, la cual ayuda a los palestinos. Noticias como esta nos dan más esperanza de la humanidad. Bueno, ahora les dejamos con otros compañeros que nos van a contar otra noticia. Hola, hoy venimos a dar más buenas noticias. Hoy vamos a hablar sobre Payasos Sin Fronteras. ¿Cuál es la noticia, Adolfo? Payasos Sin Fronteras cumple 30 años y ha decidido hacer una obra de teatro para todos los niños con problemas. Payasos Sin Fronteras es una ONG que le ha estado sacando la sonrisa a un montón de niños en nuestros últimos 30 años. Es fantástico. Y les dejamos con otros compañeros que les van a dar más buenas noticias. Seguimos en el telediario de las buenas noticias. Ella se llama Keila, es una abuela y yo me llamo Héctor. Y ella va a empezar a decir la noticia. La noticia es que una chica se cortó su pelo 20 centímetros el pasado verano para ayudar a la asociación contra el cáncer infantil. Y estas han sido las noticias de nuestro grupo de Segundo A y las hemos recolectado para dar un poco más de esperanza a la humanidad. Seguimos en el telediario de las buenas noticias. Yo soy Antonia y estoy con mi compañera Ariadna. Vamos a explicarles una noticia que ha surgido que resulta que es de hace tiempo, de 2021, que mandaron una nave al espacio y han descubierto una galaxia parecida a la nuestra. Vamos a conectar con nuestra compañera para que amplíe más la noticia. Estamos aquí con dos compañeros que nos van a ampliar la noticia sobre la nueva galaxia. Hola, buenas Ana, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes explicar un poco sobre esta galaxia? Claro. Como dije mi compañera antes, en 2021 lanzaron un nuevo telescopio hacia el espacio. Se llama James Webb como el creador y hace poco, menos de un mes, encontré una nueva galaxia con un planeta muy parecido al nuestro. Bueno, vale. ¿Nos puedes dar tu opinión? Sí, bueno, yo soy un fanático de la astronomía y la verdad que me parece una noticia estupenda porque en un futuro se podría encontrar vida ahí. Bueno, les conectamos con el platón. ¿Sí, no? Vale, muy buenas a todos. Ahora continuaremos con las noticias buenas. Yo soy Jenny, ¿qué es mi compañera? Yo soy Joana y la noticia que os vamos a explicar a continuación es muy buena por los avances en la medicina y también para la esperanza de vida porque ahora las personas, bueno, las mujeres con cáncer de mama tienen más esperanza de sobrevivir. Y ahora pasaremos con nuestros compañeros. Hola, me llamo Adriana y estamos con mi compañero Héctor. Hola, como yo era nuestro compañero, hay un 85% que el cáncer de mama se supere. Seguimos con el telediario de las buenas noticias. Yo soy Alejandra. Y yo soy Valeria. Y les vamos a contar la noticia de Blanca, una chica con síndrome de Down que se sacó la carrera de terapia. Y pues vamos a conectar con nuestros compañeros para que nos expliquen un poco más de la noticia. Blanca de Sansegundo es la primera mujer con síndrome de Down que se saca una carrera universitaria. Se sacó una carrera universitaria de terapia ocupacional en la Universidad Católica de Valencia. Buenos días, nosotros somos el telediario de Noticias Positivas y hoy venimos a hablar sobre la ONG de Payoso Sin Frontera. Estómago de Sansegundo es el telediario de Sansegundo de Sansegundo de Sansegundo de Sansegundo. Estómago de Sansegundo de Sansegundo de Sansegundo de Sansegundo. Paco de Sansegundo de Sansegundo de Sansegundo de Sansegundo. Me ha sacado mucho la cámara. Un poquito... Repetimos, sin cortar. Acción. Bienvenidos a schwierig. Seguimos con el telediario de la... ¿Cuál es la noticia? Bueno, el... Bienvenidos una vez más Bienvenidos una vez más Otra vez Bienvenidos una vez más Bienvenidos una vez más Bienvenidos una vez más a Telediario de las buenas noticias Corte Corte Gracias y volvemos a Trixa Bienvenidos una vez más Bienvenidos